Se viene un nuevo desafío para San Martín enfrentar este domingo a Patronato en Paraná. Las últimas fechas de esta etapa clasificatoria y con una gran ventaja, el Santo va a afrontar este cotejo que lo puede depositar ya en la gran final de conseguir un resultado positivo y si se dan también una serie de marcadores, sobre todo con su más inmediato perseguidor. Bueno, tenemos variante, tampoco va a estar Pablo, así que bueno, es una buena oportunidad también para muchos jugadores que vienen trabajando muy duro y que por ahí no está el espacio, no han tenido el espacio por la cantidad o por el plantel competitivo que hay, por la cantidad de jugadores que hay. Este va a ser un buen partido para que se abra algunos espacios y para darle oportunidad a jugadores que vienen luchando y vienen haciendo un trabajo muy honesto. Diego, ¿ya vas a tener disponible a Gonzalo para el partido de este domingo? Gonzalo, ¿el Turbo? No, no, no. Lo vamos a esperar una semana más. Habrá cambios en el equipo, no estará Junior Arias, no estará Abregú, no estará el Turbo Rodríguez, bueno, variantes que seguramente el técnico tiene en mente para fortalecer a este San Martín que va a enfrentar, reitero, el domingo desde las 5 de la tarde a Patronato en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Bueno, como decía, tenemos mucha variante, todavía no está el equipo definido, pero tenemos mucha variante para el puesto de volante interno, el puesto de contención y bueno, seguramente a final de semana ya vamos a cerrar el plantel y vamos a salir con un equipo competitivo y coincido que no es fácil reemplazar a Gustavo, como no es fácil reemplazar al resto, se van ganando dinámicas de equipo, pero bueno, gracias a Dios tenemos un plantel largo, competitivo y no tengo duda que los chicos que entren lo van a hacer muy bien.